¡A ver Francesca! ¡No! ¡Flan de huevos! ¡Francesca! ¡Flan de huevos! ¡Ya te molas, eh! ¡Sí, te molas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se merece una estrella de coronavirus! ¡No me preocupes! Que me descanese que ir! ¡Yo ya les caí! ¡No! ¡No me voy a ir caminando! 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 ¡No me entiendo así! ¡No me voy a ir caminando! ¡Esto es no me gusta más! ¡No me gusta! ¡Sí!